¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltá, saltá! No me pierdas más las cosas, chabón. ¿Te diste cuenta que esa bala de mierda me pegó dos metros, loco? Peor hubiese sido dos centímetros, ¿o no? Me pasó su mando, loco. Me podría haber matado. No te haga tanto drama que esa bala no era la tuya. ¿Cómo, mía? Esa no es la bala que te espera, chabón, ¿entendés? Dale, subí, te vas a quedar ahí, boludo. ¿Qué bala me espera? Es así, si vas a andar en la calle tenés que saber que así como andás vos, puede haber un plomo esperándote, ¿viste? Son así las cosas, loco. No es fácil. ¿Y cómo sabés que esa bala no era mi bala? No sabía, pero no te pegó. Así que no era tu bala, ¿no? Dale, subí, loco. Bueno, dale, contame cómo te fue. Para el orto me fuese todo mal, loco. Pará, que por ser la primera vez no te fue tan mal, ¿viste? No seas así. ¿Te parece? Dame la alianza. Me mandaste a él muere con eso de la alianza, loco. ¿No la conseguiste? ¿Y a vos qué te parece? ¿Sabés por qué no la conseguiste? Porque yo no sirvo para esto, loco. No, porque no me hiciste caso, por eso no la tenés, chavón. Me ha caído en las patas, loco. ¿Y qué hay de especial en eso? Todos tenemos miedo. El miedo te va a acompañar a todos lados. Tenés que convivir con él, caminar con él, ¿entendés? Es así de simple. Que el gordo valor tenía miedo, ¿te parece? Lo miraste, loco, ¿entendés? Ese te fue todo al carajo, chavón. Lo miré. Claro que lo miraste, no me hiciste caso. Yo lo miré. Cuando afanás a un gil, no lo mirás a los ojos, ¿entendés? Es así el asunto. ¿Por qué? Porque cuando a un gil lo mirás a los ojos, te da lástima. Y la cosa se te va para otro lado, ¿entendés? Es así. Tomá. Te la regalo. Vamos. Esto no es para mí, loco. Bueno, hubieses pensado antes, ¿viste? ¿Qué? Ya no voy a volver a afanar más, ya fue. Mirá, una vez que entraste y te salió bien, no hay vuelta atrás, ¿viste? Mentira, boludo. Yo conozco a alguien que entre y sale como quiere. Ah, sí, a ver, dame un ejemplo. El pollo. Flaco. ¿Qué? Está sin problemas. Dentro del sueño vas a ver, todo se sabe alguna vez, y las diurnalas temblarán, todas las cabras junto al eco. Puedo creer que estaba atrás del cristal, y esta piel al cruzar solo se marcó. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces parado ahí como un boludo? Tomá. ¿Qué es esto? Es tuyo. La do vuelta. Tratá de nadárselo a cualquiera. Bueno. Yo me voy para arriba, ¿sabes? Quiero estar un poco sol. Vale, le dejo mucho de tu batería. Yo. Pollo. ¿No somos brichos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No volvió el pollo? No, no volvió el pollo. Papá, no sé, ¿volvió el pollo? No, no lo vi, por eso te pregunto Entonces no volvió Che, Ricardo ¿Qué querés, chiqui? ¿Qué pasó entre el pollo y vos? Nada, loco, no pasó nada, qué sé yo qué pasó ¿Qué pasa? ¿Se pelearon? Sí, nos peleamos Sí ¿Qué pasa? Volvi ¿Se pelearon un pechito? ¿Le agarro un crónica? Bueno Salen un par de minas que están re buenas Ahí, sí, ahí, si, que hace atrás de todos Mira esta Me mata a papá Me mata con esta hija de puta Hermosa noche, ¿no? Bárbara, loco Estrellado Che, está lindo para coques en la mina Qué nalga mamasa ¡Qué nalga mamasa! ¡Qué nalga mamasa! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué querés de Walter? ¿Qué querés del pollo? ¿Para mí? ¡Bara vos! ¡Sé breve! Hacé la corta! ¡No, no! ¡Qué dale! ¡Porque al final el único teléfono que hay en esta casa es mío! Bueno, está bien. ¿Esto? Lo charlamos. Está bien, lo charlamos cuando quieras, pibe. Dale, dale. ¿Está bien? Sí, sí. Apurate. Hola. ¿Qué haces con eso? ¿Vos qué haces con ese perro? ¿Y alguien tiene que darle de comer? Justamente. El asesino de animales sin defensa. ¿Sabes algo, chicas? ¿A dónde vas? Encontrarme con tu hermana. ¿Va a tener final feliz, por lo menos? ¿Te das cuenta, si ve? ¿Eh? Estos se pelean, se arreglan. Pásen todo maraca. Está bueno, ¿eh? ¿Qué es? Menudos. ¿Qué crees? ¿Puedo hablar con vos? Bueno, hablá, dale. Acá no. Bueno, elegí un lugar donde querés que hablemos. Pará un poco. Pará un poco. Vení, vení. Che, dale. Vas a ver cómo me traga la ficha. Esa máquina anda bien. Esa máquina anda bien. Esa máquina anda bien, flaco. Mirá cómo anda. ¿Qué va a andar? Si me trago dos fichas, loco. ¿A qué va a andar? Mirá cómo anda. Vas a ver. Ahí da. Ahí tenés. ¿A dónde anda? Ahí tenés, flaco, ¿a dónde? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿No ves qué anda? ¿Qué hace? Mirá, no ves que ese tipo enseguida. ¿Qué anda, boludo? ¿Qué te está cargando, flaco? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te estoy cargando, loco? ¿Cómo vamos a mover la máquina así? Anda, boludo. Vuelve la guita así, no anda, loco. No, no, ¿cómo la vas a mover así? No se juega así, flaco. No, loco, es una porquería. Esto, devuelveme la plata, loco. Si le acabás de comer, la máquina va a la pata. ¿Quieres volverme la guita así me vayas a atrapar con el orto? ¿A la máquina tenés que te devuelven la guita? He traétar con el orto a la máquina. ¡La cuarta! ¡Sabe el orto a la máquina! Llamá, mi niño. Está todo bien. Vení, a verito, voy a romper toda, boi. Nano, saldame. Voy a arruinar todo. Bobo. Vuelve la máquina. Bobo. Hola, Ricardo, ¿qué tenés tan tan burro ahora, loco? Que no me gusta perder el tiempo escuchando como discutís pelotudece. ¿Qué pelotudece? Me volteé 25 centavos, ese pelotudece es guita, loco. Bueno, andá, boludo, devolvéle, andá, reclamále que por ahí te ganás un chupetín. No, no, loco. A parte venía a hablar con vos de otra cosa, carloco, te llamé por otra cosa, ¿entendés? Quería contártela ahora. Así que, ¿qué querés? Sí, loco, lo que te voy a decir es que ya me hinché las pelotas de estar cuidándote las espaldas, ¿entendés? ¿Vos me cuidabas a mí? Sí, yo te cuidaba a vos, loco, y a partir de ahora no te cuido más, hasta hoy te cuidé, ¿entendés? Y aparte como vos sos medio mariconcito, ¿viste? Por ahí te pensás que te voy a estar cuidando toda la vida. Pues yo. ¿Por qué no me chupás un huevo, loco? No, 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 ningún me chupás un huevo, y aparte no terminé, loco, ¿eh? Esto tampoco te lo voy a aguantar más, la falta de respeto no, loco, ¿entendés? Porque yo a vos no te trato mal, así que vos a mí me vas a hablar bien, ¿entendiste? ¿Eh? No te tengo más paciencia. ¿Vos me tenías paciencia? Sí, yo te tenía paciencia a vos. Sí, loco, y... te quedé clarito, ¿eh? Oyo. Chupame un huevo, loco. Es una lástima, Ricardo. Es una lástima. Loco, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu posición así se ve bien Ahí, ahí, ahí ¿Por qué no me chupás un huevo, Walter? Ahí se está viendo bien Ahí, 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 ahí Esteban No tuve nada que ver, te lo juro, te lo juro Yo no lo sé, me voy a encarnar Quédate tranqui un segundo, te quiero devolver Yo laburo acá Pará ¿A dónde vas? No me mates, no me mates ¿Qué mates? Te quiero devolver algo, nada más Te perdono, está todo bien Perdóname vos, perdóname vos Perdóname vos, te quiero devolver esto No, no, no Tomá, agárralo, loco ¿A dónde vas, rata? La concha de tu madre Puto Concha de tu madre No te voy a recuerdo ni siquiera No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces, delincuente? ¿Qué haces, Florencia? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Vos? ¿Acá? ¿Qué estás haciendo? Estudiando ¿Qué estás haciendo? Claro No, pensé que estabas haciendo la residencia y eso Ay, no, no No me falta Todavía tengo un montón de materias colgadas Lo que pasa es que estoy laburando, ¿viste? Esto me hace un poco difícil Claro ¿Y vos qué haces acá? Te visitas, Tony No se dé cuenta como si no estoy, ¿eh? Bueno, che, no sé, contate algo ¿En qué andás? Me quedas fracasando Vos un fracasado, banana Usted veía yo estaba re caliente, ¿cómo? ¿Eh? ¿Sabes las veces que soñé con tu teta? Tres años Ah ¿Qué? ¿Lo sabías? Lo sospechaba Pero es que vienes ahora Dejate de joder Bueno, no, a mí no también voy, entonces ¿Me podés explicar Qué pasó en tu vida Y qué fue de tu tímidez? Que era muy tímido Y bueno, pensá que Que estudiábamos dos años juntos Y nunca me dijiste nada De mis tetas ¿Y qué hubiera pasado? ¿Con qué? Si te hubiera dicho algo ¿Qué hubiera pasado? ¿Me hubieras dado bola? No Ahora mirá cómo son las cosas, ¿no? Estos tipos en el año del pedo Coparon un fuerte Y vos en el 2000 No le podés robar una alianza a un giro Con uno de estos no me voy a acompañar ¿Y grandote? ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué hacen, Richard? ¿Qué hacen, chiquito? ¿Vos estás bien? Bien ¿Qué están viendo? La guerra de Troya Uno de esos tenemos que mandar acá al Congreso Un caballito Un caballito Está medio bueno Dale, loco Yo traje la tele Vos, dale Copate con la antena Dale, loco ¿Qué haces? ¿Qué hacen, chiquito? 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 ¿Qué querés? Tengo que ver a la turca ¿Qué turca? La turca ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto querés? ¿Sesenta? Treinta ¿Qué haces ahí parado, Chau? No, miraba un poco ¿Te gusta ahora? ¿Pasá? Permiso Estás en tu casa Miguel, ¿sabés qué estaba pensando? Viste que estamos medio apretados Con el tema de los 300 pesos y eso Y bueno, ¿qué quisieras? Si no nos desalojan Digo, por ahí Vender una arma, una sola Por esa cantidad de guita ¿Por esta te dan 300? ¿Te dan 300 por esta? Vendela si te dan 300 Está bien ¿Querés vender un arma? Te quería preguntar a vos Si querías vender una ¿Te parece vender un arma, loco? Y no sé, loco Mirá, este Las armas no se venden Están para hacer plata No para hacer la plata, ¿entendés? O para eso lo uso yo No sé vos ¿Qué haces hace filmar? Sí, yo tengo una necesidad, boludo De angustia oral Debería ver esto Bueno, se acabó La vida de este se acabó, pendejo Pará, loco, pará, pará ¡Maricano! ¿Ustedes quiénes son, hermano? Pará, loco, pará, pará, pará Acá faltan dos más, locos Son cuatro Somos dos, locos Nada más somos dos ¿Pero qué doy? ¿Ricardo quién es? ¿Gino? Acá estamos la concha de tu madre Solta el arma Solta el arma Solta el arma Solta el arma porque los quemo a todos No me importa si son amigo o enemigo Al piso, ahí Ahí Dale, agarra el arma, Walter Al piso ¿Quién es el polo ahora, eh? Al piso, vamos, al piso Al piso Dale, vos también, che Dale, dale ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? ¿Quiénes son? ¿Eh? ¿Sabés por qué no los mato? Así se van Y a los matoncitos de cuarta como ustedes Le dicen que no venga porque los mato ¿Me escucharon? Los voy a cagar a tío, dale Arrastrándose hasta la puerta, vamos Arrastrándose hasta la puerta Dale, 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 dale Camine, camine ¿Dónde está el negro, Pablo, loco? Decime dónde está ¿Quién te trajo acá? Un familiar, un familiar tuyo Alguien de tu familia me dijo que te sacara de acá Tomátela Tomátela Dale, flaco Tomátela Tomátela Chau, puto Dale, dale Dale, dale La danza de la victoria, hermano Pescado Es un pescado Prolinga de mierda Es allá Turca ¿Te acordaste de los muertos, querido? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien ¿Y vos? A mí me vi a los tirones ¿Me trajiste cigarrillos? Sí, creo que tengo Uno, dos ¿Un par de atados? No, uno, dos Pero vos sos un imbécil ahí cuatro tiempos ¿Cómo me vas a traer dos fasos? Lo que pasa es que da mal la cosa, viste No 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 te jodas ¿Cómo está el negro, Pablo? Ahí Yo qué sé Estamos medio distanciados ahora Desde que vos te fuiste las cosas cambiaron La casa llenó de pendejos y eso, viste Victoria ¿Y a qué viniste? Salió un laburo Grande Necesito que pongas la plata Qué gracioso que sos, chiquito Estás loco vos Es saguita, no se toca Es seguro Lo que es un laburo seguro Dale ¿Y con quién lo vas a hacer? Tengo un par de piernas ahí para hacerlo ¿Tenés un par de piernas? ¿Por qué no me tocas un poquito, pollito Si tenés un par de piernas? Dale, dale, loco, rescatate Mira el agujero que viene El chico Rescatate, dale Ya te dejo de al Dale, no lo pensé más, turca Bueno, vamos a hacer una cosa Si entro yo Entra el negro Pablo también Por los viejos tiempos ¿Sí? No puedo creer que mi tío Sé tan rata, boludo Y bueno, loco, viste La familia, uno no la elige ¿Qué familia, boludo? Es tu familia Pero qué familia Aunque no te guste Che, Miguel ¿Qué pasa, Ricardo? Con respecto a la... Al contrato Ahí conseguí la ita ¿Qué piensas hacer? Vamos a conseguirla Acá ¿Qué pasa si no sale? ¿Qué, sordo, cheto, amigo? No, todo lo contrario ¿Qué tal, los Ramiro? ¿Podemos pasar? Permiso, eh Vení Hola Te cuidado Nunca me hubiera imaginado, loco Que existiera este lugar, eh ¿Viste? Mi pequeño Amazonas Pedazo de selva en la ciudad ¿Y de quién es? No sé, no tengo la más puta idea ¿Cómo, ese loco que nos abreó Amigo tuyo? No sé, ese no habla Es mudo ¿Quién es Bernardo? Che, este lugar es un flash, eh ¿Viste? ¿Me das la mano? Vení ¿Estaba rico, por lo menos? Ya, te vuelvo No me vas a sentir culpable Dale ¿Estaba rico o no? Sí, estaba riquísimo Para chuparse los dedos Dale Cuidado con la plantita, eh Polo al polo Polo al polo Peor de viaje Se va a agarrar el pavo Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Llamas, loco Porque es entonces Cuando las horas Baja Parsi El día Los niños Salve Al conoce ¡Metro! ¿Tiene eso de la papilla? ¡Melo! Salve 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!